La policía presentó a tres personas que fueron detenidas en distintos municipios de Usulután y a quienes se le relacionan en el cometimiento de diversos ilícitos, por los cuales, según la policía, ellos deben responder. Fueron detenidos los señores Vicente Pleites Lobo, de 67 años de edad, por el delito de amenaza con agravación especial, mediante orden girada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Usulután. A sí mismo fue detenido Luis Antonio Reyes Zavala, de 52 años de edad, por el delito de depredación de la fauna protegida, en perjuicio de la naturaleza y el medio ambiente, y girada por el mismo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Pero esas capturas no fueron las únicas. Otro hombre fue arrestado por la portación ilegal de un arma y un último a quien se le capturó por contrabando de mercadería. Mediante orden judicial fue detenido el señor José Oscar Machado Escobar, en el Cantón El Zamorán, por el delito de detenencia, portación o conducción ilegal y responsable de armas de fuego. También la orden fue emitida por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Usulután. Luego, el día 16 de noviembre, el sábado, fue detenido este señor José Alexander López Ortiz, por contrabando de mercadería en flagrancia. A él se le incautaron 25 paquetes de cigarro marca Moda. Algunos de los capturados tienen una respuesta a los señalamientos policiales y aseguran que sus capturas son injustas. La compañera de vida, ¿ve injusto esto entonces? Sí, porque como ella se fue con otro y por eso me puso de manda, porque pensaba que le iba a molestar, pero no. ¿Dónde fue detenido usted? En Zamorano. Que esto que se está cometiendo conmigo es una injusticia. Aquí los mismos agentes, a mí se me acusa de contrabando de mercadería, me encontraron 25, supuestamente 25 paquetes de cigarrillos de la marca Moda, pero igual otro muchacho estaba conmigo y lo agarraron con tres cajas y de ahí lo sueltan. Los capturados comenzarán a enfrentar la justicia en las próximas horas, donde serán procesados por los delitos que se les imputa. Para Noticieros Sucesos, Juan Carlos Díaz. Gracias.